hola gente y continuamos con las pruebas de emulación de los emuladores de la sega saturn bueno la vez pasada estamos viendo este metnafe en el vídeo anterior este de acá no pues así sí este era justamente esta era solamente que la carpeta no era esta era de acá ahí está bien habíamos en el vídeo anterior habíamos este configurado el emulador para que pudiera visualizar los y ejecutar los archivos primeros momento parece que se me acaba la batería un momento déjenme conectar este la laptop y ya está conectados como iba diciendo en el vídeo pasado estábamos viendo cómo este hacer que los archivos comprimidos en formato sit se pudieran ejecutar con el emulador bueno con metnafe en a través de metnafe que es la interfaz gráfica sí solamente recordar que tuve que activar una opción para que eso pudiera funcionar la opción éste era dónde estás que no te veo este no era sistema creo que era no 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 estaba en mi estaba en global settings miscelaneous y la tercera opción caché en teri cd image y memory activando esa opción ya esto funcionaba por ejemplo acá miren si ya por ejemplo activo este sitio aquí toma un tiempo unos cuantos segundos y ejecuta chévere pero si interesa opción ahí está deshabilitado y volviéramos a ejecutar marca error para que funcione necesito que esta opción esté activada necesito que la opción caché en teri cd image y memory esté activada y que el archivo esté en formato sit entonces ahí va a funcionar tiene que estar en formato si para que funcione si por ejemplo está en 7sit no va a funcionar si se lo piensa más porque debe ser más pesado no va a funcionar pero claro que no me bote el error permitido la 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 país excedido ya con 7sit no funciona tiene que ser con sit ya y solamente esa consideración esa pequeña consideración de que el archivo tiene que estar en formato sit y que en global setting misceláneos tiene que estar habilitada a la opción que dije antes y bueno dejando eso de lado quería aprovechar para poder probar unos juegos que un suscriptor me ha sugerido aquí tenemos a langostas esotéricas a ver cómo agarrando esto saludos a la langosta aquí tenemos a uno de mis suscriptores que me ha venido apoyando en esta serie de vídeos dedicados a la sega satur y al cual le agradezco su apoyo y sus sugerencias y bueno tomando en cuenta sus sugerencias me ha dicho que si pudiera probar tres videojuegos que que a él más o menos le han bueno un momento tenemos a bueno aquí está el primero que es boot y hablando de boot ah no ese no era es que hay dos juegos de boot está el boot2 y el boot bueno que es bat bueno y no va a funcionar tampoco este de acá porque está en 7sit ya tenemos que ir a mi disco externo y buscar los juegos están por acá me parece ahí está el error de que me dice no funciona con 7z que el máximo permitido es toda esa cantidad de bytes que es y bueno punto hay que pasarlo a sit a ver entonces me parece que está en plataforma acá está él me había sugerido el bat el primer bat este de acá entonces vamos a extraer este archivo primero y lo vamos a pasar a sit ya el otro juego que me mencionó creo que está por aquí era este algo de fighters ahí ahí va descomprimiendo mientras se lo va pensando ah ya me acordé era uno de sonit sonit acá está sony r ya sony r bien primero este entonces este de aquí lo voy a quitar y voy a hacer que sea esta carpeta de aquí con esta estructura que está acá en latbin vamos a pasarlo a sit aquí derecho vamos a comprimirlo añadir archivo y le ponemos sit listo esto ya está esto ya le digo adiós a esta carpeta y ya nos tenemos así necesitamos también el el sonit r vamos a hacer la misma operación vamos a extraer aquí ese es más pesado pero va a demorar un poquito a ver me parece que también había otro había otro más algo de fighters me acuerdo que me mencionó mientras voy haciendo ese chiste voy buscándolo ah acá está el segata encontré el segata ah el segata ya está ya está en sit bien donde está fighters fighters creo que no lo tengo acá veo no está acá no está acá no hay problema no hay problema a ver quitamos este y este de acá que tiene el formato trackbin lo vamos a pasar a caray lo vamos a pasar a sit y derecho comprimimos en sit añadir sit ahí está está comprimiendo a ver el otro juego debe tenerlo por acá si es que lo tengo y si no lo tengo ya quedará pendiente no no lo tengo ya sabía que me faltaba uno si no está acá no no está acá no lo tengo al menos tengo tengo tres este se va ya está solo quiero buscar en esta última carpeta tampoco está acá ah acá está este es lo tengo aquí pero hay que pasarlo a a sit a ver qué estructura tiene a ver tal vez no estoy seguro que funcione por la estructura que tiene pero vamos probando vamos a pasarlo así voy a cortarlo de acá vamos a poner acá de aquí listo bien ya tenemos los juegos están todos ahora sí puedo cerrar esto de aquí bien vamos a cargar otra vez mi carpeta sega satura cdr ahí está y bien ya tenemos el bat en el bat en en punto sit vamos a ejecutarlo podemos ejecutarlo con doble doble click pero el botón launch bueno yo le di a doble click bien veamos esto a ver qué es este vax supuestamente es plataformas ¿no? de juego o algo así es una rana viejo y 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 No, 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 no. Un encendido, sonido estéreo, botón de configuración. ¿Está bien? A ver, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué hago acá, viejo? ¿Saltar? ¿No? Ah, ya, salto con este. Dice que lo piso. No sé, es como Mario. Bien. ¿Monedas? ¿Moneditas? Ok, ya entendí. ¿Qué hago que entendí? Ah, me mató, viejo. Ya estás. ¿Otro? Ya está. Chale. Este es para gancharte. Para saltar. Ya, ok. Creo que lo tengo dominado. Acá viene otro. Ok. Está bacana la música. Aguanta para que llegue acá. ¿Monedas? Bueno, no son monedas. Pero yo le digo monedas ya por... Es que... Mayormente... ¿Cómo decirlo? Lo que jugué de niño fue Mario. Este de acá no... Nunca lo jugué. Pero siempre hay una primera vez para conocer juegos nuevos. Me parece interesante este, ¿eh? Qué bien. Estoy pisando... ¿Qué son esas cosas? ¿Cucarachas que hacen, no? A ver, hay que verlos más de cerca. Son insectos que no conozco. Me mató el chingpan. ¿Cómo está? Vaya, mi vitalidad es lo que está en la botella de... ¿Cómo se llama? En la... Bueno, en el envase ese. Me mató otra vez. Ya estoy muriendo, ya estoy muriendo, ya. Doble, viejo. Ya estás. Otra vez. Que no lo calcule bien. Me voy a morir. Me voy a morir. Ya estás. Uy. Uy, uy, uy. Ese saltamundi está peligroso, ¿no? Ese saltamundi está muy peligroso. Uf, casi me da. Uf, casi me da. No recupero vitalidad, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien. Uf, casi, casi. Ok. No, no. Va, pero... Pero, ¿por qué me mató, viejo? No es justo. Ok, otra vez nuevo. Bueno, al menos ya aprendí la mecánica. Ya aprendí cómo es esta cosa. A ver. Ajá. Bueno, no lo maté. No importa. Oh, caray. Ahí vienen y las esquinas son. Oye. Ya está. Ya no hay nada acá, ¿no? No puedo subir. Me trabo, me trabo, viejo. Caray. Me trabo una esquina, viejo. Caray. Caray. Uf, hasta que se salen de la nada, viejo. Vamos bien, vamos bien. Creo que... No, no voy bien. Ya tengo la mitad de la vida perdida. Bueno, es que... Así se aprende, pues. Perdiendo. Sin modo, así es la vida. Bueno, acá no hay nada. Acá tampoco. Hay un feo saltamontes por ahí. Que no me agrada. Ajá. Me ahorra. Por acá, man, ¿qué, creo? Pucha. Sí, ¿cómo voy a pasar, viejo? Ala, miérgoles. Uno, dos... Tengo que estar en medio. Ya. Baja, mi... Ya con punta todavía, viejo. Ahí. Ja, 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 ja. No puedo. No, ya canso. No. No. No puedo. No. No puedo. Bueno, una monedita. Bueno, una gota de agua será pues. Ouch, acá hay otro más loco todavía. ¿Y esto? ¡Hala, Merwyl! ¿Qué es esto? Ya, bacán. ¿Viene uno? Acá hay otro más grande. Un montón de estas cosas. ¡No, no! Bien, bien. Uf, yo era como... ¡Ah, me caí, viejo! ¿Qué forma más miserable de perder? Oye, otra vez tengo que pasar. Madre mía, qué difícil está este juego. Pues yo soy mango. Ve. Caray, va a salir otro. Solo había uno. Va, y otra peste. Ya, mucha vaina ya. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya cabrón con mi paciencia ya. Listo. Ahora sí pasamos, ¿ah? Bueno... Acá estás. Acá estás. Acá estás. Acá está. Uy, no, viene. Ya estás. Por acá viene el zancudo. Zancudo, digo el... ¿No había por acá un este... ¿Cómo se llama? ¿Un saltamontes? No hay. ¿Qué tal? Bueno, se lo dejamos vivir, para no perder tiempo. ¿Qué tal? Ahora acá hay que pasar, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Casi, 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 casi. Por dámelas de pro. Por dámelas de pro. Por dámelas de pro me pasa eso. Ya está. Ya. Aquí hay que pasar. Ya. Bacán. Creo que es por acá, viejo. No vale por allá. ¡Qué loco! ¡Acá hay vida! Uf, casi me caigo. Hay que tener cuidado para no caerte, viejo. ¿Ya? Ya. ¿Qué más hay que hacer acá? Hay que salir de acá. Ok, hay que regresar, entonces. Uf, era que me libré. Vamos. Otro. Uf, acaba de hacer el chiste. Ah. Tener cuidado con que vienen. ¡Hala, mijo! ¿Yo tengo que saltar ahí? No. Es imposible saltar ahí, viejo. No, Nika. No me voy a arriesgar por eso. Vamos por acá. Estás. Ah, su madre. ¿Qué era eso? ¡Hala, miércoles! ¿Viste? ¿Se pueden matar esos animales? Es que es rápido. Ya está. Se quedó sin... Se quedó sin su ropa. Uf, casi me mata, viejo. ¿Aca qué hay que hacer? Ah, ya. Hay que... Para tomar la vida. No me quiero arriesgar, viejo. No, no me quiero arriesgar. No, no, no. Vamos por otro lado. A ver... ¿Esto acá? ¿Qué es esto, Juan? ¿Qué es esto? ¡Hala, miércoles! ¡Hala, miércoles! ¡Uf! Que no seas vago. ¿Cómo voy a pasar así? ¡Hala! Me mareo, viejo, viejo, me mareo, ah. Me mareo, viejo. ¿Sí? ¿Así que pasaron? No mames. ¿Para qué es loco? ¡Hala! ¿Qué me duelen los ojos ya? Ya, bueno. Ya falta poco, ya falta poco. ¡Hala, miércoles! ¡Uf! Ya, checkpoint. Ah, qué bueno. Es que esta cosa está bien confusa por acá. Ya no veo ya como... Ay, no. Pero, pero ¿qué hay acá? No hay nada. Ahí solo veo un animal nomás. Y no vale la pena pelearme con él. Oh, sí. ¡Uf! Bien, se fue. Ah, por acá había más camino. Cuidado. Viene, viene. Aguanta, aguanta, aguanta. Hay algo por ahí que está... Aquí está. ¡Ay! ¡Ve! ¡Uy! ¿Qué te pasa, weven? ¿Cómo llego acá? ¿Se puede saltar? No puedo saltar ni. No puedo saltar por acá. Yo fui por abajo, entonces. ¿Y cómo va a pasar por acá? ¿Y cómo va a pasar por acá? No se puede. Y ya me morí, vale. Digo, ya... Ya, este... Tengo vitalidad baja. ¿Qué es esto? Ah, loco. Alcanzo. Tengo que subir. También me queda poca vida, viejo. Aguanta, aguanta. No hay ni idea por acá, viejo. ¿Y ahora? Uf, no te caes ahí. Su madre, ¿qué es esto, weón? ¿Cómo voy a entrar ahí? Tengo que matar a ese. Tengo que matar a ese. Ala. Tuve suerte, ¿no? Mucha suerte. ¿Qué hay por acá? Otro. ¿Para qué te has fregado? Uf. No sé ni cómo lo maté, pero lo maté. Listo. Uf. Listo. ¿Qué es? Uf, stop, dice acá. ¿Qué será esto? A ver, a ver, a ver. ¿Qué será acá? ¿Qué será acá? ¿Qué pasé? Interesante. Interesante, pero creo que me dejé varias zonas que no visité. Sí, creo que está bien. A ver, vamos a... Bueno, me queda una vida, ¿no? ¿A qué nos maten? Vamos rápido. A ver, ¿qué hay por acá? Listo. No sé cómo le di, pero le di. ¿Qué hay por acá, viejo? La verdad es que uno quiere explorar tranquilo, pero hay mucho, mucho bicho. Ya. Por acá no puedo ir, ¿no? Uf, pensé que moría. A ver, acá. Pero por acá no puedo ir. No puedo. A ver, ¿se puede hacer un salto largo? No sé si puede. Me puedo caer también. ¡Uno! ¡Hala, mierda! ¡A la champa lo maté! ¡A la champa lo maté, francamente! ¿Y acá? Mira. ¡No! Te caí. Pasemos a otro juego. Para volver a intentar, pero... Solo es una prueba de emulación, así que solamente quería ver de qué trataba el juego. Y está interesante, ¿eh? Sonic. Sonic. Acá está. Sonic Wing Special Japan. A ver. Vamos allá. ¡Oh, no! Ah, es que aguanta, pero este no es. ¿Qué? Este... Ah, no, me equivoqué de juego, perdón. Es el Sonic R. El otro, bueno. Bueno, si hay tiempo, lo podemos probar, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, me equivoqué de Sonic. Es que el otro está en 7z, no lo he pasado a 7z, no lo he pasado a 7z todavía. La mayoría de los juegos que tengo ya en la lista ya están en 7z, pero dejé unos cuantos que están en 7z para saber que aún faltan hacer pruebas de emulación con esos juegos. Los que ya están en 7z que ya los toqué, o sea, ya los provean, al menos un poco. Hice un mini gameplay de unos 20, 30 minutos y ya, pues, sé que son jugables y, bueno, voy a hacer el gameplay completo. Y, bueno, ¿aquí qué tenemos? Presión Start, ¿ok? A ver, no hay data, no hay data. ¿Y qué hago acá? No hay data, data, data. Ah. Acá, que guarde acá, pues. Vaya. Vaya, carrerita. Gran Breeds. A ver, ¿qué es esto? Time Attack, Dos Players, Opciones, Opciones. ¿Qué tenemos acá? Normal, Estéreo, Música, Best Dines, sí, todo está bien. Sí, sí. Sí, está bien. Todo está bien. Bien, vamos a... Pero antes hay que ponerlo en pantalla completa, con Alenter. ¿Está mejor? Bien. Gran Breeds. Regimos a Sonic. Regimos este lugar, que es una isla. Que hago acá. Que corro así, ¿no? No. Ya estoy corriendo. Uy, me caí. Pero viejo, ¿qué hago acá? O sea, allá con pelota Me puedo caer Hasta que no En los juegos de carrera soy malo, viejo Pero bueno, trataré de hacer mi esfuerzo Ya no sé ni por dónde voy O sea, que tengo una predicción mala Me caí Me caí Me caí otra vez ¿Dónde está el otro? Aguanta, aguanta, tranquilo Es que no puedo controlar la velocidad del personaje, viejo Está muy... Está muy rápido Me voy a caer Otra vez Está bacán la música, pero soy un pésimo corredor Me voy a caer otra vez A ver, no caes, ¿no? Estoy muy alejado de la carrera ya Si está bien, ¿no? ¿Qué es eso? Nada ¿Lo que es? Ahora quiero agarrar esa vaina, no puedo Y no puedo retroceder tampoco ¿Qué corones por acá? Estoy más perdido Estoy en reversa, viejo No puedo Ah, aguanta, aguanta Recuerda No me voy, viejo No estoy Estoy dando vueltas, mira Ah Realiza que estoy en sentido contrario o sea que es por acá y otra vez me caigo ya me perdí de bomba, no sé ni por dónde voy me gana la carrera ¿para qué este Sony se va? ni bien presiona un poco ya se va por otro lado bueno también soy medio manco de un juego de carrera quiero agarrar la moneda, no puedo agarrar la moneda voy en reversa viejo no puedo controlar bueno no fue muy alentador que digamos vamos a repetirlo ok, senta de vuelta, se siente cómodo y vamos a verlo de otra vez No, pero no era replay, era que, ¿cómo decirlo? O sea, quiero hacer la carrera otra vez, entonces es retry, retry. Ok, veamos. No, despacito, despacito, pero, la que voy despacio, pero, Sony se me aloca, viejo. No te caigas, este viejo. Ah, bueno. Su madre, ¿qué tal carrera? Ay, me iría mejor si cambio la configuración del mando. Su madre, ahí es painá. ¡No te caigas! Estoy en reverso, me parece. Ah, ¿por dónde? Por acá, por acá. No te caigas, no te caigas. 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 A ver, ¿me permite cambiar las teclas? No, acá de acá no puedo cambiarlas. No te caigas, no te caigas, no te caigas. No te caigas, no tengo nada. Bueno, también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ajete de tercer puesto, viejo! Otra vez A ver, puede que lo haga peor O puede que lo haga mejor. Siempre me confundo, viejo. Ya que esa pista es horrible, hombre. Pero la música está bacán. ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos este, a ver... A ver, una última carrera. Está bacana este personaje, me gusta. Regal Ruin... Creative Factory... Regal Ruin... Radical City... Besor Eastland... Radical City... Regal Ruin, a ver este... Regal Ruin... Ruin... Regal Ruin... Ready, set, go! Acá me voy a perder, y ahora se ve hoy, ya... Es que no sé por dónde ir, viejo me choco... Ah, me gana, B. Es que está muy rápida esta loca, es que no me entiendo, quiero meterme ahí, B. No tengo control, ahí, ahí, ahí. Por acá, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí algo, ¿cómo me subo esto? Me caí, me caí, me caí. Me caí, me caí. me voy a caer no sé por dónde voy por acá no es estoy en reversa me voy a caer si me vale pues por acá me voy a caer me caigo otra vez me voy a caer bueno esta pista tampoco la tampoco la bueno me pierdo a ver salgamos a ver veamos reactive factory a ver vamos reactive factory a ver qué tal esta fábrica reactiva ahí no sé dónde estoy no sé dónde ir no sé si no no sé si no y y y y y y y ¿Qué se puede acá? ¿Qué hay atracado? Ah, creo que hay que poner por acá. Por acá. ¡Gracias! 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 Bueno, como que las carreras no es para mí. Pero bueno, seguimos intentando. A ver, salgamos... Creo que lo mejor es en el Grand Prix. Vamos a... Está acá el personaje. Vamos a Ciudad. A Radical City. Creo que acá lo hice mejor. Ya con eso terminamos esta carrera y pasamos a otro. ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Una vez, ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 llave 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 ya estás pasamos tío, pasamos estás loca me hizo llave eso llave 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 ...hasta que perdamos y cambiemos a otro juego. Alambia. Asunar. Vale, tranquilo. Ha sido perfecto. Ready, go! How you saw him? Yeah! I won! Jajaja. Fight! Ready, go! Quiero agarrarte pero no te dejas hoy. Esta. Oh. Viste? Quiero agarrarte. Quiero agarrarte. Quiero agarrarte. Ch- 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 Todavía me pegas con él, con eso. No. 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 Me ganó dos rounds. Una más. Una más y cambiemos de personaje. Quiero agarrarte. Quiero agarrarte. ... No. 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 Quiero acercarme a este otro. Ya, me volteó el par... Me volteó la torta. Bueno, ni siquiera le había ganado un round, pensé que le había ganado uno. Ya, acá viene. Ya, qué buena ya, güey. Dos patadas, me das como bueno. Oye, cómo es chaparro. Ah, difícil, todavía tarde. Dos patadas, me das como bueno. Qué saco. Sabía, era hora de que te igualara un round que sea. No. Ha! Uh! 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 Fight! Ready! Go! ¡Suscríbete al canal! 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 joder ya me das este me mandas a volar este hijo es un mamá ataque si se cubre si se cubre de mis ataques pero yo no me puedo cubrir de ellos esto ya me das caray te agachas pro viejo de tu a 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 16 un 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 de 0 ¡Vamos! ¡Key-oh! ¡Fight! ¡Ready, ¡Vamos! Ya estoy... ¡Abajo me das! O sea, tú sí me puedes dar. O sea, que sí me puede dar abajo bien rico. ¡Fight! ¡Ready, ¡Go! ¡Te agachas! ¡Te agachas yo! ¡Heh! ¡Key-oh! ¡Disc sometime! ¡Fight! ¡Ready, ¡Go! Me aviva este viejo. Pero me estoy cubriendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver este. Se demora un poco, pero... Oh, ya cargó. Ahí está, ahí está. ¿Este qué dice? ¿Qué es esto? Lo tengo en japonés. Pues no sé, habría este de acá. Marca registrada, dice. A ver, presiona estar. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto, viejo? Todo está en japonés. Bueno, el juego está en japonés. A ver, ¿qué es esto? No, no. No. No, no. No entiendo qué hay que hacer acá, pero... No entiendo qué hay que hacer acá. No entiendo qué hay que hacer acá. No entiendo qué hay que hacer acá. Pero no entiendo qué hay que hacer acá, pero no entiendo qué hay que hacer acá. ¡Suscríbete al canal! 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 X R C 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